Mi mente allá donde tu estas, la tuya acá donde yo me encuentro Si estas son etapas del amor, como hago para calmar el dolor Aún siento frío y no tengo el calor, dime que hago con lo que llevo de nuevo Agobiado sigue el sentimiento, en triste sido porque no te tengo En masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, tan inmenso como nuestro amor En masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, que no se acabe el amor Nací que para ser mi aquel, recuerdo aquel momento cuando en mi pecho dormía Tu y yo soleamos ser, la misma persona, en mis sabanas y noches frías Con esa razón tu amor y el mío no se acaba, en la noche es un recuerdo Cuando me esperabas en la esquina de la escuela Loca que pase a recogerte, pase a lo que esperabas Recuerdo, cuando mis manos deslizaban tu espalda, mis pensamientos que nos devalga contigo Loca por hacerte mía, ser tu gato sin el ombligo Recuerdo, cuando mis manos deslizaban tu espalda, mis pensamientos llenos de malta contigo Loca por hacerte mía, ser tu gato sin el ombligo En masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, tan inmenso como nuestro amor De masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, que no se acabe el amor Te desintermosa, no permitas que el lazo se rompa Extraño tu consuelo, pero ya que no estás, mi mente esperará por ti Aunque me congele el hielo, no permitas que el lazo se rompa Extraño tu consuelo, pero ya que no estás, mi mente esperará por ti Mi mente allá donde tú estás, la tuya acá donde yo me encuentro Si estás solita, paz del amor, como hago para calmar el dolor Aún siento frío y no tengo el calor, dime que hago con lo que llevo de mal Agobiado sigue el sentimiento, entristecido porque no te tengo En masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, tan inmenso como nuestro amor En masa, la distancia entre tu y yo, divididos por un mar, que no se acabe el amor Oye, no permitas que la distancia se convierta en olvido, jamás El amor es algo que triunfará sobre todas las cosas Forever Dice el comandante, doble A y Nales, los presidentes Producto Y yo Carinal Dice el comandante, doble A y Nales, los presidentes